Amigos de La Tijera Lucha Libre, Aster Boy, Freelance, qué forma de terminar esta batalla semifinal aquí en Naucalpan, es evidente la molestia en ambos. Me quedo sorprendido, porque no entiendo a la comisión, no entiendo a mi empresa, en el programa no decía, una lucha con mesas, con tablas, con trampas, esta noche la Haukan nos vence una vez más con trampas. Freelance, esto creo que ya está sobrepasando los límites de lo profesional. Sí, claro que sí, a mí no me interesa que haya sido así la lucha, yo estoy acostumbrado a todo tipo de lucha, pero creo que, no y si no se merecía este final, creo que ni uno de nosotros, pero creo que ya se están pasando, si ellos quieren una revancha o nos dan una revancha, la lucha que ellos quieran, ruda, como la quieran, aérea, extrema, estamos preparados para esto y más. Creo que esto no se debió de hacer esta noche, pero si ellos quieren una lucha así, estamos para servirle. Lilas lo dice, no hay miedo para una revancha, pero Aster también levantaste la voz, no hay vuelta atrás, ¿quieres la máscara del Puma de Oro? No hay vuelta atrás, lo vengo peleando, lo venimos peleando desde hace un año, ya va un año y meses que Puma de Oro me corre. Le quité su campeonato, le quité el prestigio que tenía dentro de Naucalpan, vine y hice lo que él no hizo en 10 años, 11 años, el más activo lo ha hecho en un año, 4 meses. Que no le sorprenda que le dé mañana, yo pida su máscara. Ahí están los retos y lo están diciendo, ¿no Freelance? Lo que quieran, de la forma que quieran, aquí están listos para enfrentarse. Sí, creo que sí, ya se pasaron de listos y creo que como lo dice Aster, Noisy, Aster y Freelance están para lo que ellos quieran. Y creo que aunque se sientan los mejores, los mejores rudos, vamos a topar, vamos a hacer que topen con pared. Y creo que con la ayuda de Aster y Noisy, vamos a hacer una tercia muy buena. Como siempre, muchísimas gracias a los dos.